La Organización Mundial de la Salud explica que la automedicación es un problema de salud pública que implica diversos riesgos, incluso letales. El estudio más reciente, publicado en el 2020 por la Academia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, asegura que en México el 80% de la población se automedica. ¿Cuántas veces no nos hemos automedicado? No sabemos ni para qué sirve el medicamento, pero decimos, bueno, me lo tomo o bueno, hago esta situación. No sé, pero me dijo ella que ya fue al doctor. Y a veces lo único que necesitan es orientación. Si tenemos dudas, pues lo mejor es preguntar. No tiene nada de malo e incluso nos ayudaría a nosotros porque se haría medicina preventiva, que es lo que se busca en los niños principalmente, más que curativa. La medicina en los niños es preventiva. Bueno, en general debería de ser así, pero en los niños es así porque niños sanos son adultos que van a crecer sanos. Y con sano me refiero desde la parte mental, la parte física y la parte psicológica. En este caso la parte social también es importante en ellos. Los principales efectos de la automedicación son las alergias, la irritación, sangrado, hipersensibilidad, eritemas, náuseas, mareo, estreñimiento y hasta un shock anafiláctico o incluso la muerte. Consecuencias que se agravan aún más en los niños. La automedicación en niños es más común incluso que los adultos porque los padres dicen, ah, tengo gotas de tal cosa que me dio la doctora hace tres meses que no terminé el esquema antibiótico y se la voy a dar para el dolor, para le dieron esto. O sea, ni siquiera saben realmente para qué sirve muchas veces y se la dan al niño. El problema viene que los niños obviamente tienen un sistema que todavía no está tan maduro. En este caso el hígado pues no puede procesar tantos medicamentos como a lo mejor el del adulto. Entonces son niños que llegan con tres o cuatro antibióticos o con muchos medicamentos y hacen fallas hepáticas. Su hígado ya no les funciona, el niño es prácticamente agua. Entonces entran en un estado de choque, lo que les provoca después la muerte por mala administración de medicamentos. La doctora Donahí Suárez explicó también que tomar fármacos de manera indiscriminada genera mucho más daños que beneficios. Por ello la importancia de acudir al médico y tener dosis específicas, sobre todo en niños. Todo en los niños se calcula por peso, entonces luego no les dan dosis adecuadas. Tanto les pueden dar dosis muy bajitas como dosis muy altas y los pueden intoxicar del mismo medicamento o que no les haga nada porque no es la dosis suficiente para que causen un efecto terapéutico. Entonces lo mejor, sobre todo en los niños, digo en cualquier edad, pero al final los niños todo es por peso, todo es por su talla, todo es por edad, todo es incluso por sexo. Entonces todo debe de ir de acuerdo al paciente porque por eso tenemos rangos. Incluso en pediatría no está escrito de esto es para tal niño. No, para los medicamentos incluso hay un rango de dosis para que tú escojas cuál es la dosis que le toca a tu paciente por las características del paciente que tienes, no en los adultos una dosis estandarizada. Esta investigación de la automedicación en niños continuará.